Música Bueno, primero que nada que está bien que hablemos cada tanto porque por semana son 40 o 50 obras más que se suman en la provincia Hoy tenemos de agua y saneamiento más de 200 obras en proceso de ejecución entre el programa federal de saneamiento y donde la Argentina hace pero todo tiene que ver con una decisión del presidente Alberto Fernández del ministro Gato Bodi, en coordinación con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet de empezar un proceso de transformación de la provincia con la obra pública como un pilar fundamental con inversiones históricas tratando de recuperar los cuatro años que no se pudo avanzar en la provincia y también ponernos también con, bueno, por supuesto con un proyecto y un modelo de gestión que las provincias tienen un valor fundamental y en un modelo federal Hoy trabajamos con una obra que está muy pronto a comenzar que es la perforación de un puzo subfrigente en la localidad con una estación de bomberos hacia un tanque eso nos va a permitir nosotros poder trabajar en un objetivo fundamental poder tener, en este caso, agua propia para llevar adelante un gran desafío que es el campo municipal y el sector polideportivo de nuestra localidad